Excitate, excitante, mira mi huevo, te va a fascinar Excitate, excitante, mira mi huevo, delicioso, esto te va a fascinar No se puede abrir, no es bueno, mantiene el queso fresco Mantiene el queso fresco, es bueno, esto te va a fascinar No más cerrar Cinco segundos y listo Excitate, excitante, mira mi huevo, te va a fascinar Excitate, excitante, mira mi huevo, delicioso Excitate, excitante, mira mi huevo, te va a fascinar Excitate, excitante, mira mi huevo